Orgullo y satisfacción. Es el sentimiento que han mostrado los compañeros de partido de Francisco Camps al conocer la sentencia que exculpa al que fuera presidente de la Generalitat Valenciana. Me siento tremendamente satisfecho de esta resolución, porque ha hecho justicia, porque dos personas que han trabajado por la Comunidad Valenciana, una de ellas que ha sido presidente de la Generalitat Valenciana, que ha estado siempre preocupado por todas aquellas cuestiones que redundaban en un mayor beneficio. Es una satisfacción personal enorme por ver que Paco Camps se ha liberado de esa situación, al igual que Ricardo Costa, que también se lo merece. Y desde luego porque se ha hecho justicia. Creo que se ha hecho justicia que este caso nos evidencia que no se pueden proceder a juicios sumarísimos y a juicios paralelos, que una persona no puede ser condenada antes de ser juzgada. Se resarce desde la Administración de Justicia, pues al final con la verdad, con la verdad que mantenía el que fue presidente de la Comunidad Valenciana. Al final se ha visto resarcido por el tribunal, pero no se ha visto resarcido por esa pena de banquillo que ha tenido que cumplir. Pese a respetar el veredicto del jurado, la oposición se ha mostrado sorprendida con la sentencia y deja una puerta abierta. ¿Y quién rehabilita a Camps? Inmediatamente se me ocurría decirle, pues vosotros. Si creéis que es un ciudadano ejemplar, si creéis que pagó sus trajes, le podéis rehabilitar, le podéis hacer mañana presidente de la comunidad autónoma de la que le quitasteis. Respeto absoluto, en este caso, al jurado. Respeto absoluto a su decisión. Y al mismo tiempo les digo, este es el inicio, esta es una parte, es la punta del iceberg de un proceso. Ellos saben, igual que sabe toda la sociedad valenciana, que con respeto, evidentemente, al veredicto de ayer, pero el señor Camps es responsable, responsable político, responsable político de haber traído la trama a Gürtel a la comunidad valenciana, de haberle dejado que metiera la mano en 30 millones de contratos públicos del dinero de los valencianos y las valencianas. Hay que respetar todas las sentencias de los tribunales, porque creo que vivimos en un estado de derecho donde este sistema, precisamente, de justicia que tenemos es muy garantista y tiene, bueno, en los tribunales su garantía máxima y, por lo tanto, respeto esa sentencia, aunque verdaderamente, bueno, pues me resulta sorprendente, ¿no? Fue una sentencia sorprendente, fue inaudita, inesperada. Por su parte, José Tomás, conocido como el Sastre de Camps, ha asegurado que el jurado está compuesto por cinco sordos y ciegos. Parece, no sé la palabra, vamos a buscarla más suave e increíble, algo como si no fuera real.